Seguimos ocupándonos de lo que ocurrió justamente con estas PASO. El presidente Alberto Fernández en el día de ayer hablaba de un plebiscito a la gestión. Por eso junto con Raúl de la Torre ya estamos saludando a quien nos acompaña para entender un poquito más esto que ha sucedido. Estamos con Raúl Aragón, un consultor político, un hombre que sabe de la opinión pública. Y consultarte, a ver Raúl, básicamente estamos hablando de un plebiscito, el propio presidente habló de errores, lo hizo hace instantes también el propio jefe de gabinete. ¿Alcanzan dos meses con vistas a las legislativas para poder revertir esos errores? Creo que sí, creo que sí, a condición de que se hagan las cosas muy correctamente. Creo que la campaña fue muy mala de todo el espectro político, pero fundamentalmente del oficialismo. Faltaron propuestas, hubo exabruptos, que no los voy a repetir, pero digo que eran totalmente innecesarios, que de alguna manera ofenden al electorado. Bueno, dicho por un precandidato que quiere ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se definen nada menos que las reglas por las cuales una sociedad se rige. Entonces, lo mínimo que estoy esperando yo como elector es que me digas qué querés hacer en la Cámara de Diputados. Eso es elemental en una campaña. Esto no se cumplió. Después hubo el impacto. Hay que ser justo también. Una gestión hay que juzgarla, cualquier gestión hay que juzgarla en contexto. Alfonsín, sí, pero tenía a los militares en el cuartel, tenía una deuda externa insoportable, el peronismo le jugaba en contra. En ese contexto Alfonsín hizo lo que hizo. Y bueno, ahora, esta gestión hereda 54% de inflación, 40% de pobreza creciente, 14% de desocupación, una deuda externa impagable. Comienza a hacer lo que prometió en la campaña, que es empezar por los de abajo, es decir, el presidente, para llegar a todos. Contiene una situación de una crisis social a punto de estallar, porque estaba a punto de estallar el conurbano. No nos olvidemos de eso. Consigue contener eso mediante un sistema de planes, IFE, etcétera, todo lo que hizo el presidente. Y en medio de eso cae una pandemia que es un fenómeno absolutamente desconocido. Era un fenómeno absolutamente desconocido en el mundo. Ninguna gestión del mundo dejó de pagar costos de imagen y de aprobación de gestión durante la pandemia. Todos perdieron imagen. En ese contexto hay que juzgar esta gestión. Todo esto resulta insuficiente en función de los resultados a los que estamos haciendo hoy. Sí, obviamente. Y consultarte puntualmente, digamos, el efecto de la fotografía. ¿Hubo un efecto electoral? ¿Una consecuencia en el resultado electoral de lo que fue la fotografía del cumpleaños de Fabi Lallaña? Ni nosotros, ni mi consultora, ni las consultoras, colegas, amigas con las que medíamos y nos consultamos. Nos hablamos mucho entre nosotros. No. ¿No fue el impacto? No, no. Tolosa Paz antes tenía una determinada intención de voto. Terminada la primera semana de campaña, que fue la semana de mayor intensidad y de mayor visibilidad mediática de esa foto, volvimos a medir y tenía el mismo registro de intención. Lo que sucedió es que había una cantidad muy importante de indecisos terminada la primera semana y a medida que bajaban los indecisos, crecía juntos por el cambio. Y se mantenía estable la intención de voto de Tolosa Paz. Eso es lo que pasó. ¿Por qué? Bueno, primero que nada por errores de campaña. Y segundo, porque estaban pagando el costo del desgaste producido por un año de pandemia, de control de una inflación descomunal, etc. Yo creo que ahora la única solución es una inyección muy importante de recursos en la clase media y media baja, que fue la más castigada, mucho más que la clase baja, porque la clase baja tenía una situación precaria de vida, pero esa situación merced a los planes, etc., no empeoró. Lo que sí empeoró es la calidad de vida de la clase media y media baja. El aumento del mínimo no imponible de 150 a 180, el adelanto de todo el aumento salarial de 45%, con eso no alcanza. Tenés que por lo menos, como mínimo, aumentar la jubilación mínima y buscar algún mecanismo para inyectar más dinero en el bolsillo de la clase media y media baja, quizás ampliando algo que pasó totalmente desapercibido, que es el plan de préstamos a tasa cero para las categorías más bajas de monotributistas. Eso nadie lo... Yo no lo vi en ningún medio, creo que me enteré por un WhatsApp o algo. La foto lo tapó a eso. Bueno, y ahí vamos al tercer error de este gobierno, y lo digo con respeto por el presidente y por su persona y por su investidura, pero hay errores, básicamente hubo errores muy graves de comunicación durante toda esta gestión. Tenemos un déficit de gestión, la gestión tiene un déficit de comunicación. A propósito de esto, con un 67% de concurrencia, se habló mucho de desencanto o desinterés por estas elecciones de las PASO. ¿Cómo lo estás viendo vos este problema? Y también en perspectiva de noviembre, si esto se repite o va a haber una concurrencia. Bueno, ¿contra qué hay que medir ese 67%? Con una elección idéntica, digamos, una elección de paso de mitad de término. Normalmente vota el 72, 73 y después en la general vota más o menos 79, 80. Si la media es 72 y hubo 67, tenemos 5 puntos menos de electores, que el gobierno debería ir a buscar de alguna manera. Detectar quiénes son e ir a buscarlos, eso es importante. Y hay 6% de voto en blanco cuando la media histórica en la provincia es de 2,5, 3%. Es más del doble de voto en blanco. Eso también es un voto antipolítico, es un voto desencanto que el gobierno debería ir a buscar. Con eso podría llegar a revertir el resultado. Es muy difícil, pero podría llegar a revertirlo. Hay un dato que nos contabas anoche, antes de conocer los resultados. Sí. Y ahora con los resultados puestos me parece que es todavía más relevante, que es los problemas que tuvieron esta vez para encuestar. Ah, sí. Contanos un poquito cómo fue. Sí, no quiero justificar el hecho de que todos los encuestadores le erramos, porque todos, esta vez todos le erramos, excepto, y hay que decirlo, mi querido amigo Federico González, que es el único que acertó. ¿Ah, sí? Sí, sí, Federico acertó. No exactamente le dio 3 puntos y algo de diferencia, lo cual es acertar. Sí, claro. Sí, lo acertó Federico. Pero, ¿qué es lo que nos pasaba? Que teníamos 50% de tasa de rechazo. O sea, hacías 10 entrevistas, 50 te decían que no querían contestar la encuesta. Normalmente esa tasa de rechazo es entre el 20, 21, 18%. Y vas reemplazando esos casos. Ahora, cuando tenés que reemplazar la mitad de la muestra, el dato que te queda, por lo menos en mi opinión metodológica, es muy dudosa y lo veníamos diciendo nosotros, además. Todos nos consultaban, yo tengo empate técnico, ¿te parece a vos? Sí, yo no tengo un punto arriba. No, yo no tengo medio abajo. Nadie estaba seguro de sus propios datos. ¿Y le encontraba alguna explicación a esa negativa respondida? Sí, hay un hartazgo con la política y con la clase política. Hay un desencanto con la política. Y de alguna forma, los analistas de opinión pública y analistas políticos quedamos englobados dentro de lo político. Y la pagamos nosotros también en términos de un rechazo. La buena elección que hizo Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires es consecuencia de esto, a lo que hacías referencia, este hartazgo de la clase política. Sí, no totalmente. O es un fenómeno local, digamos, de eso estábamos hablando desde anoche. Es un fenómeno absolutamente porteño, es un fenómeno que explica el avance de la derecha justamente en elecciones PASO con vistas a las legislativas. ¿Cómo se entiende? Sí, se entiende, hay dos variables. Una es la antipolítica, un sector de su voto es la antipolítica. Esto sí lo medíamos y nos dio más o menos bien. Nosotros teníamos entre 10 y 12, hubo 13. 13,7. 13,7 más. Pero cuando mirabas la composición de ese voto, era casi 60% sub 35, pero el segmento de edad sub 35 no es el 60% de la población, es más o menos el 31, 32%. O sea, hay una sobre representación de la juventud. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera el estilo transgresor, insultante, descalificante, tiene apelación también en ese sector que todos lo atravesamos cuando éramos jóvenes y adolescentes, un poco transgresores, que descreen de la política, están hartos y entonces les gusta insultar y denostar a la política, a los políticos, al sistema, al Estado, al Banco Central, porque no deja nada, mi ley, menos mal que no va a ser presidente, porque no queda nada del Estado, si es él. Pero sí, se atribuye a eso y un componente de antipolítica, que antes lo captaba el PRO, porque no nos olvidemos que el PRO empieza como la antipolítica. Macri cuando empieza su campaña, su posicionamiento en la política, dice nosotros no somos políticos, nosotros somos administradores eficientes, decía César, eso es la antipolítica. Bueno, algo parecido dijo ayer Ricardo López Murphy, que se acaba de confirmar que irá cuarto en la lista con María Eugenia Vidal. Se presentó en el discurso cuando se conocieron los resultados aquí en la Ciudad de Buenos Aires, como un partido nuevo, es decir, como una fuerza nueva, un hombre que viene de la dirigencia política de hace muchísimos años, que de hecho la ejerció y ejerció cargos en el Poder Ejecutivo Nacional. Sí, claro, duró 15 días en ese cargo. Claro, pero cómo entenderlo, ¿no? Sí, sí, duró 15 días. Yo era universitario en la Universidad de Lanús y le cortamos todos los puentes. 15 días duró, cuando nos sacó el 13% jubilados. La idea de él era sacar, cómo arreglo la economía, le sacó el 13% a los jubilados y el 13% al presupuesto universitario. Bueno, pero influyó muchísimo justamente el porcentaje de López Murphy para la victoria de María Eugenia Vidal. Sí, sí, hizo una buena elección López Murphy, eso hay que reconocerlo. Hizo una buena elección, también representa un sector más duro del electorado. Creo que va a retener todos esos votos, creo que María Eugenia Vidal retiene la totalidad del voto en la general y va a ser una elección muy parecida a la de Rodríguez Larreta en 2019, quizás un punto menos, pero lo va a ser, esto lo reconozco. ¿Manes también se retiene en provincia? Bueno, sí, siempre y cuando Manes quede en tercer lugar y se haga hermanos, ¿cómo es? Siamés con Santilli y recorran junto a la provincia, porque si no una parte de ese voto se va con José Luis Esperte. Hay un componente, como es un outsider, y el outsider tiene un cierto componente, un cierto tono antipolítica, si él desaparece de la campaña hay un par de puntos que podrían irse con José Luis Esperte. Raúl, un gusto como siempre, gracias por haber estado en la televisión pública. Gracias a ustedes, cuando ustedes quieran.